El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los primeros vídeos que grabamos explicábamos el significado de la serpiente en el jardín de Adán, en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Y Dios maldice en aquel momento a la serpiente y pone una enemistad eterna, digamos, entre la serpiente y la mujer. La maternidad. Pone una enemistad eterna en tu estirpe y la suya. Ella te pisará la cabeza cuando intentes morderle en el talón, cuando intentes morderle en los pies. Bien, eso es bueno que lo toquemos en cuenta porque nos vamos a ir al capítulo 21 del libro de los Números. En el que se revela el pueblo de Israel una vez más, una vez más. Después de haber visto todo lo visto, después de haber cruzado el Mar Rojo, haber pasado por la Pascua, ver al ángel de la muerte exterminando a los primogénitos de Egipto, ver las diez plagas, así. Haber escuchado en el monte Oreb, en el Sinaí, los truenos y los relámpagos y como Moisés subía y todos se volvían a revelar. Y no encontraban agua y se volvían a revelar. Y Dios les da el maná, sí. Y están continuamente revelándose, continuamente. Dice, contra Moisés y Aarón, se revelaron contra Moisés y Aarón. Bien, pero hay una cosa interesante. En el capítulo 21, toman una ciudad llamada Jormá, que está en lo que actualmente es Jordania, ¿vale? Es el territorio bíblico de Edom, ¿vale? Edom significa rojo, ¿vale? Edom son los descendientes de Esaú. Si os acordáis en el Génesis, Esaú y Jacob, ¿bien? Jacob será Israel, Esaú será Edom, ¿vale? La palabra Edom en hebreo significa rojo. Porque cuando Esaú vende su primogenitura, le dice a su hermano, Jacob, le dice, dame de eso rojo unas lentejas, ¿sí? Dame de eso rojo para que coma. Dice, véndeme tu primogenitura. Te la vendo, pero dame de eso rojo que tengo hambre, estoy muerto de hambre. ¿Vale? Entonces es Edom, rojo, ¿vale? Bien, entonces, han tomado Jormá, ¿vale? Caminan un poco más adelante y están dando un rodeo a Jordania, digamos, para poder entrar por el este, ¿sí? A la altura de Jerico, poder cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Han pasado 40 años, ¿sí? Y ocurre lo siguiente, dice, partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino. El pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, no solamente, ¿vale? No solamente contra Dios, contra Dios, sino también contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés representa a Dios, no? Es el amigo, ¿sí? Es el responsable, digamos. Es el amigo del responsable del que ha causado esto, por decir así, ¿no? Bien, entonces, se enfadan contra Dios y contra Moisés. Contra Aarón ya no pueden porque Aarón ya había muerto, ¿sí? ¿Por qué no os habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Otra vez en la misma pregunta, ¿sí? Otra vez protestando. Y dice, pues no tenemos ni pan ni agua. Y dice una cosa fuerte, ¿vale? Dice, y estamos cansados de ese manjar miserable. El maná. El don que Dios les da. ¿Sí? Dice, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre Celestial el que os da el verdadero pan del cielo. El que os dará el Hijo del Hombre. Su carne. Estamos cansados de ese pan miserable. Dice. Y ahí Dios dice, va, hasta aquí. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrazadoras, ¿sí? Que mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Entonces, no han cambiado, en 40 años, no han cambiado, siguen protestando. Incluso de lo más santo, ese manjar miserable, le llaman. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo el Señor a Moisés. Hazte una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, mire la serpiente, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Levantada, ¿sí? Y si la serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Uno puede haber cometido el pecado más miserable del mundo. Uno puede ser un desgraciado. O puede haberse equivocado toda su vida. Puede no haber conocido a Dios nunca. O puede que las serpientes le hayan mordisqueado por todos los lados, por todos los lados posibles. A través del dinero, a través del sexo, a través del prestigio, a través de la mentira, a través de... De mil maneras, ¿vale? Bien. Hay una solución para eso. Dios propone una solución. Si uno se da cuenta que ha hablado, digamos, contra Dios o contra Moisés. ¿Vale? Es mirar la serpiente. ¿Vale? Pero la serpiente no es un animal maldito, ¿sí? Es un animal maldito. ¿Sí? Maldito el que cuelgue de un madero. Está escrito así, ¿no? El que cuelgue de un árbol. Colgar de un árbol es una maldición. Digamos. El Absalón muere colgado de un árbol, de una encina. La encina tiene ese punto de desgracia. Maldito el que cuelgue de un madero. Bien. Entonces, hace un símbolo. Dios es un símbolo profético. ¿Sí? Todo aquel que mire al que muere como un maldito, digamos, tendrá vida. ¿Qué está anunciando? Está anunciando algo que va a ocurrir allá a lo lejos. Que se vislumbra lejos, pero se vislumbra. ¿Sí? Poder mirar la cruz. Cuando sea levantado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Poder mirar la cruz. No como algo negativo o siniestro. Sino como el antídoto. ¿Sí? Para nuestra muerte del día a día. ¿No? Por poder abrazar, digamos, o poder coger aquellas cosas que no nos gustan. Que en nuestra historia no cuadran. Que nos hacen sufrir. ¿Sí? Enfermedades o incomprensiones o rechazos o persecuciones o... O sea, que tu nombre se vea dañado, digamos. ¿No? Hay toda una mentalidad de que Jesucristo viene a traernos la paz. Y que todo el mundo es bueno. Y entonces hay que... Como un humanismo... Estúpido. ¿Sí? Porque el mismo Jesucristo dice... No venía a traer... No vengo a traer la paz. Sino la espada. Y a partir de ahora... Estarán debidos... El hijo contra el padre. Y la hija contra la madre. La nuera contra la suegra. Y la soegra contra la no. Y enemigo de cada cual serán los de su propia familia. Si tú optas por Jesucristo... Y no hay un caso, ni dos, ni tres. Hay muchos casos de compañeros míos, de sacerdotes... Que en el momento que dijeron en sus casas... Que querían ser sacerdotes... Les retiraron la palabra. O los echaron de casa. Conozco a uno que lo echaron de casa. Los padres. Por querer ser cura. ¿Qué? ¿Vale? Entonces... No vengo a traer la paz... Sino la espada. ¿Vale? Entonces... El que... Se dedica a Jesucristo... Tiene que saber esto. ¿Vale? No puedo ser amigo de todos. Porque lo que va a decir... Va a dividir al auditorio... En dos partes. Los que estén a favor... Y los que estén en contra. ¿Eso forma parte de la cruz? Sí. Forma parte de la cruz. Imaginemos que tienes una enfermedad. ¿No? O que tienes... O que ha pasado una desgracia en tu familia. O has perdido un ser querido. O... Tienes un problema desde pequeño. Y entonces... No hay manera... O un defecto físico. O... O la historia no es como a ti. Te hubiera gustado que fuera. O... Yo qué sé. O tienes un vicio. O tienes... No sé. Cualquier cosa. ¿Vale? O eres un iracundo. ¿Sí? ¿Vale? O siempre tienes que tener la razón. ¿Vale? O no se te puede decir nada. Porque enseguida cuelgas. Enseguida desconectas. ¿No? Porque... Nada se le puede decir. ¿No? Laval. Si me decían. Naval, perdón. Naval. Un nece. Bien. La iglesia nos propone esto. ¿Sí? Fijaros qué cosa. En cada iglesia hay un mástil con alguien colgado allí, muerto como un maldito. Está curioso, ¿eh? Nosotros le llamamos cruz procesional. ¿Sí? Cuando entra el obispo hay una con celebración o tal. Va primero de todos y antes que nadie. Va un tipo cargando con la cruz procesional. ¿Sí? Para que todo mundo pueda mirar al que está clavado. ¿Sí? Y mirándolo, aunque le hayan mordido las serpientes, tenga vida. No muera por las serpientes. Si hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Sí? Después vendrán los que llevan las velas, el que lleva el incensario, el que lleva el evangeliario. Van los curas, tal. Conforme más atrás va la fila, digamos, de la procesión, van los curas más solemnes. Los más... Los catedráticos. Van detrás, ¿no? De volados vicarios, episcopales. Y al final viene el obispo, el arzobispo ya, con el callado de pastor, ¿sí? Rodeado de lobos. No, es broma. Bueno, entra así la cosa, ¿vale? Bien, pero lo primero que va es la cruz procesional. Es la cruz procesional. ¿Vale? Bueno, poder mirar al crucificado. No, no digo hacer otras cosas, o sea, trabajar o cualquier cosa. No, no, no se trata de pelajianismo, ¿no? De salvarse por las propias fuerzas de uno. No, no, tenemos que, tenemos que, vamos a ver si somos capaces de, vamos a ver. No, 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 olvídate, olvídate, olvídate. Mira al crucificado. Míralo. Solo con mirarle, te libras de la mordadura, del mal que te haya producido la mordadura de la serpiente. Con mirarle, uno es capaz de admitir, de admitir con paz, que a uno le ha pasado tal cosa, que es una desgracia. ¿Vale? Nuestro maestro, digamos, no fue un tipo popular, ni triunfó. No triunfó. Es el jefe, digamos, de los desgraciados. De los que tomaron por locos. O sea, cuando la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, no decía, ¿por qué sí? O sea, motivos tendrían. O alguien les habría dicho algo acerca de aquel tipo, por lo que aquel tipo debía de morir, debía ser extirpado de la tierra. Para salvaguardar la vida de los hijos de Israel. Aquel hijo descarriado, sí, había que acabar con él como fuera, porque era molesto. No lo vemos en el profeta Jeremías, ¿no? Molesto, hay que tirarlo en un pozo, para que no hable más. Porque si habla, es que ese lenguaje tan fanático, es tan, ¿sabes? Que nos molesta. O sea, es mejor que no hable, que se calle. Ese está loco. Jeremías, ¿a dónde va Jesús? Jesús de Nazaret, diciendo esas cosas. Contando para horas. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bien. Cargar con eso, sí, cargar con cualquier cruz que podamos tener, ¿no? Cualquier sufrimiento, por llamarlo así, que podamos tener, ¿no? Eso es valiosísimo, ¿vale? Y en eso también hay que discernir, ¿vale? Una cosa es las cosas que nos pone el Señor en la vida, que nos pone cosas, ¿vale? Y otra cosa distinta es las cosas que por naturaleza, digamos, porque se degeneran las células de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? O por la maldad de los hombres, nos hacen sufrir. O sea, no todo es la cruz, ¿vale? Sino que hay cruces y cruces. Hay una cruz que te la da el Señor para que te santifiques. Y hay otras cruces que te la hacen los hombres o la propia naturaleza, ¿sí? Bien, entonces en eso hay que discernir, ¿vale? Bien. Independientemente de todo, volviendo al principio. Si por casualidad, si por casualidad, la serpiente te mordió, ¿sí? En lo que sea, da igual. O te tentó, ¿vale? Haciéndote pensar, seréis como dioses. Conocedores, conocedores del bien y del mal. ¿A ti qué te van a decir? Me llamó la atención, perdonar que diga esto, ¿no? Pero una religiosa me contó una vez que cuando las hermanas de su congregación entran en el pilar, en la basílica del pilar de Zaragoza, hay, a la derecha hay una capilla que tiene un Cristo crucificado. Entonces, como va de paso y toda la gente entra por ahí, pues la costumbre popular, digamos, en Zaragoza es entrar en esa capilla, besar los pies del crucificado, como lo besó aquella mujer que lloraba y con sus lágrimas mojaba los pies y con sus cabellos se los secaba. Es un gesto, digamos, de amor con el Señor. Y después ir a ver a la Virgen del Pilar, ¿vale? Bien. Las mojas de su congregación estaban por encima de esas cosas porque ellas habían estudiado teología. Y ya, eso de... Eso es una religiosidad popular, ¿sabes? Devociancillas para abuelas o para almas débiles, ¿sabes? Cuando lo que están demostrando todas esas abuelas es que dan bastante más fe que la religiosa que estudió tanta teología. ¿Vale? A por lo menos más amor que ellas. Más amor que ellas. No quiero decir que todas las mojas sean iguales, muchísimo menos. Hay santas, santísimas. Lo digo yo y las conozco, ¿vale? Pero hay algunas monjas que, bueno, pues que... No sé. O sea, están... No sé. Mal casadas. No sé cómo están. ¿Vale? Bueno, y tampoco me importa. Bueno. Entonces, poder mirar al crucificado, ¿vale? Eso nos dará la paz. Mirar. Solo con mirar. No hace falta hacer nada. Mirar es gratis. No cuesta dinero. Ni tan siquiera cuesta esfuerzo. ¿Vale? El esfuerzo costaría en otras cosas. Decir, no, ¿qué tienes que rezar aquí? Catorce salmos. No, 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 no. Que no se trata de que hagas nada. No se trata de que hagas nada. Se trata de que... Mires. Mires. ¿Por qué tanto empeño en toda la historia de la cristiandad, de la iglesia, de poner crucifijos por todas partes? Crucifijos en las rápidas del cementerio, crucifijos en las iglesias, crucifijos en los cruces de los caminos. Tiene su explicación, según Dios lo contaré. En los cruces de los caminos poner una cruz, ¿sí? Cruces, ¿por qué? Porque el que mire aquello, digamos, lo que le muerde, lo que le ha hecho sufrir o lo que le hace sufrir, se mitiga. Es un antídoto. Es como la vacuna del coronavirus, si es que funciona. La vacuna del coronavirus, ¿vale? Esta es la cosa, ¿vale? Entonces, tengo aquí un Cristo crucificado, ¿vale? Poder mirar a Jesucristo. No nosotros. Poder mirarle a Él. ¿Y con eso qué solucionamos? Y con mirarlo no soluciona nada. Si se soluciona, sí. Quédate mirándolo. Quédate mirándolo. Porque tu dolor de cada vez va a ser menos. Es un antídoto. Es un antídoto. Un remedio. Una medicación. ¿Vale? Míralo. Míralo. ¿Vale? Él, siendo inocente, siendo inocente, ha querido pasar por esto. Pasó por esto. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo estemos contentos. ¿Entiendes? El profeta Jeremías le dieron por todos los lados. Los sacerdotes de su tiempo. Y el rey y todo. Le dieron por todos los lados. ¿Vale? Los únicos que le trataron bien eran los enemigos de Israel. Eso sí que le trataron bien. Pero los demás no. Le dieron por todos los lados. ¿Vale? ¿Se puede decir que era un desgraciado? Pienso que no. Pienso que no. Si era un tío íntegro que decía la verdad. No hay más. Entonces. Mirar al crucificado. Y aunque os haya mordido a la serpiente. No os preocupéis. Él lo cura. Él lo cura todo. Cuando sea elevado sobre la tierra. Atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. Aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. En realidad. El catolicismo no es una religión. No es una religión. Es una experiencia. Una experiencia de vida. Si quieres ser feliz. Si quieres ser feliz. Estate a la sombra de la cruz. Como María. Como Juan. ¿Vale? Se mitigará tu dolor. El dolor que llevamos todos por las circunstancias de la vida. Por la dureza de la vida. Así que ánimo. Si os parece lo dejamos aquí en el capítulo 21 del libro de los números. O también puedes seguir protestando. Seguir protestando contra Dios, contra Moisés, contra lo que quieras. Porque tienes una enfermedad. Porque tu padre no te educó bien. Porque no te sentiste querido por nosotros tantos. Porque tu mujer te engañó. Porque tú... Lo que quieras. Lo que quieras. La razón que quieras. Igual hasta incluso tienes razón. Pero eso no te saca de la amargura. Si miras al crucificado, te saca de la amargura. Si miras a Jesucristo, en vez de mirarte a ti, mirar a él. Mirar a él. ¿Vale? Es un modelo de triunfador. No. Es el gran perdedor. El gran perdedor. No lo pierdes de vista. Y para ganar, hace falta perder. San Juan de la Cruz dice. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para ir a poseerlo todo, no quieras poseer nada en nada. Y cuando lo vengas todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Cuando por propio amor no lo quise, dio ese método sin irme tras de ello. Es un juego, ¿sí? El que pierde, gana. El que pierde, gana. Jesucristo perdió. Perdió. ¿Ha ganado? Ha ganado. Esta partida se gana perdiendo. Es una inversión, ¿sí? Es una inversión. ¿Prefieres triunfar en este mundo? ¿Vale? Allá tú. Tú mismo. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y dices, es que eso es un lenguaje radicar a mí. Me cuento lo que dice Jesucristo. Yo no me invento nada. Yo estoy diciendo esto. Es que eso es fanatismo. Pues entonces, es que Jesucristo es un fanático. Es que eso es integrismo. Entonces, Jesucristo es un integrista. Porque decirlo, lo dice. El que quiera y sea bautizado, el que crea y sea bautizado, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Interesante. No es un clasista, digamos. Podríamos decir, no, Jesucristo es como Robin Hood. Que roba a los ricos para dárselo a los pobres. No es un clasista. Cuando está hablando de los pobres, está hablando de todos nosotros. ¿Por qué? Por mucho dinero que tú tengas, lo que yo tenga, somos pobres de solemnidad. Pobres del todo. Jesucristo vino por los pobres. Sí, nosotros tenemos la cabeza que vino por las personas que piden en la calle. ¿Vale? Pero no es verdad. Quiero decir, no es un mensaje social. ¿Vale? Sino que es un mensaje existencial para todos. Para todo nacido de mujer. ¿Vale? No es excluyente en ese sentido el Evangelio. Se proclama a todos. Ahora, si uno no quiere, se condenará. Pues se condenará. Si eso lo dijo, eso lo decimos. ¿Vale? Que es muy duro. Amigo. Y la vida no es dura. O Jesucristo es un tontaina, ¿o qué? Que podemos manipular. No, no es un tontaina. ¿Vale? O estás, como decía el capítulo 21 que hemos leído hoy, ¿no? Estamos cansados de ese manjar miserable. No queremos ya pasar a acumular más. El mismo rollo de siempre. Uh, amigo. Cuida con lo que dices. Cuida con lo que dices porque también Dios a veces se enfada, ¿sabes? Igual te manda alguna serpiente abrasadora, ¿sabes? Hasta que no te quede más remedio que mirar a Jesucristo y pedir misericordia. ¿Vale? O termino con un pequeño detalle. Conocí un cura que a la hora de morir, a la hora de morir, le dieron piadosamente un rosario para que llevara en la mano, para morir con el rosario en la mano. Y un crucifijo pequeño, de esos que llevaban antiguamente los misioneros, ¿no? Que era así, metálico y por dentro de madera. Una cosa pequeña, ¿no? Y ese tipo, digamos, que murió. Un cura anónimo. De esos que ni brillan en el obispado, ni salen en la televisión, ni nada. Sino que como son unos carcas, están en el último pueblo de la diócesis porque no convienen pastoralmente. ¿Vale? Con las líneas pastorales de la diócesis. Bueno, ese tío se murió, ¿vale? Ese tipo se murió. Es sacerdote. Y cogiendo el crucifijo, el crucifijo decía, no hay más verdad que esta. No hay más verdad que esta. La cruz. Si lo entiendes, has encontrado la vida, muchacho. Si no lo entiendes, estás perdido. Estás más perdido que Caracuco. ¿Me entiendes? Porque nunca vas a querer perder. Y para amar, es necesario perder. Y si no amas, no te salvas, amigo. Esto es así. Bueno, pues que el Señor nos ayude a todos nosotros, ¿no? Para que no andemos protestando, ni de la Eucaristía, ni de los sacramentos, ni de la Iglesia, ni de... ¿Vale? Ni de Dios, ¿vale? Ni de Dios. Poder mirar al Crucificado. Ahí parece una tontada, pero no lo es. En tu Iglesia, en donde sea, quédate mirando. Quédate mirando. Contémplalo. Si no hay, no hay que hacer nada más. Aquí lo dice. Contemplarlo. Y el que lo mire, el que mire la serpiente abrasadora, el que mire el animal maldito, el que mire a Jesucristo colgado como un maldito a una cruz, se salvará. Se salvará. Se salvará de su situación, ¿vale? Bueno. Mitigará el Señor su dolor. Es una especie de nolotil espiritual, ¿no? Una pastillita, ¿sí? Para curar eso. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. Vamos a contar ya. Quedan solo dos minutos, pero os digo, ¿vale? No tiene que ver con la clase, ¿vale? Pero hago un comentario. Se me ocurrió hace muchos años, cuando me ordené hace 20 años, se me ocurrió hacer un sagrario. Se me ocurrió. No comprar un sagrario, sino hacerlo, ¿vale? Entonces fui comprando piezas por separado. Pero esa es una idea que con el tiempo no hubo manera de hacerla, ¿vale? Porque me iban trasladando de un sitio a otro. Bueno, el caso es que fui dejando esa idea apartada. Aunque sí que compré la puerta en un sagrario, sí que tenía más o menos la idea de cómo lo quería. Bueno. La cosa es que la idea que yo tenía era hacer un sagrario siguiendo exactamente el texto del éxodo en el que habla del arca de la alianza. La historia es que, no os lo había dicho antes, pero lo digo ahora. Aquí en la parroquia pues he tenido ocasión, tengo ocasión, o estamos haciendo, un sagrario. Exactamente siguiendo al pie de la letra, digamos, que es una imagen de la Virgen María, ¿sí? El arca de la nueva alianza, ¿vale? Pues un sagrario con las dimensiones del arca santa, digamos, el arca de Dios, ¿no? El arca de la alianza. Entonces, creemos, creemos que igual para el 11 de febrero, que es la... Nuestra Señora de Lourdes, quizás esté terminado y lo podamos bendecir. No es un sagrario para la iglesia en principio, en principio es mi sagrario, lo he hecho yo y lo he pagado yo, pero lo sacaremos a la iglesia para bendecirlo y en todo caso utilizarlo en el monumento del jueves santo por la noche o si nos dejaran, pues el día del corpus, ¿vale? La semana que viene os cuento más, a ver si está medio terminado y os mando unas imágenes si queréis, ¿no? Pero es impresionante, es impresionante verlo, digamos, en las dimensiones, digamos, del arca de la alianza, ¿no? Dice la carta a los hebreos que tenía tres cosas dentro, entre ellas una copa con el maná. Entonces tenemos una copa con el cuerpo de Cristo, el nuevo maná, ¿vale? Es una imagen de la Virgen María, ¿sí? Que tiene en su interior el misterio de Jesucristo, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero bueno, os lo digo porque lo sepáis, ¿vale? Si puedo la semana que viene os mando unas imágenes o hacemos algo para que podáis ver cómo va. Yo creo que para el 11 de febrero ya estará terminado y lo bendeciremos en la iglesia, ¿vale? Y nada más. Que vaya muy bien. Venga, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.